¡Hola gente! Aquí de nuevo les soy la Maurio y hoy quiero probar un nuevo formato. Normalmente lo que yo para este tipo de videos es... ...grabo el reto de apuntos y luego como que narro lo que hice. Pero como que improvisar a veces es un poco difícil y por eso a veces me salen los videos desastrosos. Así que quiero probar un poco cómo sería este formato. Ahora, como les dije la otra vez, esta semana es la semana de Megashow Unreal. Y yo realmente esperaba de que esta semana vaya a ser intensa. Porque, bueno, pues esperaba una de tribus competitivas. Pero, o sea, veamos las tribus que tenemos disponibles. Tenemos la tribu Maléfica, la cual es mala por default. Tenemos la tribu Siniestra, que es muy mala y que al menos tiene a Murmuyamasa. Tenemos la tribu Oscura, que ya sí es buena, tiene muy buenos Yokais. Y finalmente tenemos la tribu Misteriosa, la cual ahorita tiene Yokais fuertes. Y tiene un booster nuevo que es Narangnian SS. Pero hay un problema. Los Yokais Misteriosos son débiles contra la tribu Valiente. Así que básicamente está descartada. ¿Saben qué es lo más tonto de esto? Es de que aquí nos dicen que la tribu robusta y valiente son eficaces. Pero, ¿por qué la tribu valiente sería eficaz contra la tribu valiente? Y segundo, ¿por qué la tribu valiente es eficaz en una semana en la que no la podemos usar? No, bueno. Ahora, de acuerdo a los consejos de cómo jugar, los Yokais que tienen la ventaja esta semana son Narangnian y Hilarion. Ahora, Hilarion es muy fácil de conseguir, pero Narangnian es un Yokai de pase. Y normalmente ahorraría para conseguir, haría todo lo posible para conseguirme el pase. Pero si han visto las noticias, se habrán dado cuenta de que el lunes o martes, no soy muy seguro, tenemos evento. Así que, ¿cuál es el punto de ahorrar para un pase cuando al final tendré que ahorrar de inmediato para otro evento? Como que, no sé, no lo veo muy lógico. Igual el pase en Narangnian vuelve de tanto en tanto. Así que, tampoco es algo para lo que voy a enloquecer. Más adelante hablaré de este evento, pero ahorita quiero concentrarme en el reto de puntos que ya lo he dejado un poco de lado. Así que, nos veremos cuando empiece el reto. Comencemos con este reto de puntos. Y en esta estrategia trataré de hacer una especie de Slurpent Loop. O sea, no tengo a Slurpent o Tocerpe, sino tengo a Londívoro gordito. Así que, va a estar bien difícil hacerlo. Y si lo estoy usando no es porque quiera, sino porque esta semana nos ha dejado muy pocas opciones. O sea, el único score booster que tenemos es inaguantable. Y es de la tribu oscura, así que tampoco es para decir que va a ser súper útil. Y, Attack Booster tenemos a Murmuyamasa, que sí es muy bueno. Tenemos a Osa Demonio, que tiene compatibilidad con Intelecto. El mejor atacante del juego, como he dicho 80 mil veces. Y Narangnian, que no lo tengo y tampoco planeo juntar ahorita. Más importante es el evento de Navidad. Así que, veamos cómo me va. Este es mi segundo intento con esta estrategia de Londívoro gordito. Lo he intentado una vez, pero fracasé. Y hablo más allá de este reto de puntos. Ya lo he intentado antes, incluso. El truco es tener un Andívoro cargado. Y luego tener otro, por si acaso. Para que una vez que lo hayas inflado, puedas entrar otro de inmediato. Puedes inflar de nuevo. Como él solo infla... Ah, bien. Como él solo infla... ¡Ay, caracho, la pregué! Que dije... ¡Ah, caracho! Tengo miedo de haberla fregado. Pero vamos a intentar, vamos a intentar. Mira, hay un viejito por ahí. La idea era hacer inflar dos veces con Londívoro. Pero al parecer lo inflé tamaño 2 y no tamaño 3. Así que esto ya me fregó la partida. Veamos cuánto Intelecto me puede ayudar. Y no me gusta mucho de que las guías se resuman en... No, Intelecto Iluminado es demasiado fe. Pero es que esta semana sencillamente no me quedaba otra opción. Porque la tribu siniestra no tiene ningún yokai bueno. La tribu oscura, aparte de Intelecto Iluminado, tiene al Capitán Rayo Mega. Pero al parecer que no lo conseguí. Y además Intelecto es mucho mejor. La tribu misteriosa vale para pura verga esta semana. Y la tribu oscura es un desastre. ¡Ah, caracho! Ya acabó. Pude haberme hecho uno, pero me faltó. No, y la puntuación no está tan mal. O sea, para no ser ningún yokai que recibe el bonus. Ah, fue un intento decente. Sé que puedo hacerlo mejor, pero... ¿Ya pa' qué? Pues... ¿En qué puesto me deja esta puntuación? Punto 16 no está mal, no está mal. Pero... Vamos ahora a usar a ir a Dios. Pero antes de ir a hacer todo a punto, es un breve corte comercial. El otro día me fui a París, y con eso me refiero a la tienda. Y conseguí esto. No planeo regresar los unboxings, pero oye, podría mostrarlo, ¿no? Son los Medal Pages 3, con la medalla exclusiva de... ¿Cómo se llama este tío? Con la medalla exclusiva de Satinarca. Y bueno, pues... La mayor razón por la que me conseguí esto. Ahí están las micas para mi Medallium, pero... No tengo ninguna, y aquí en Perú casi no venden. Así que... Esto fue lo único que me conseguí. Irónicamente es lo más raro, así que... Gracias París. Ahí está. Ya lo abrí. Aquí más acerca la medalla de Satinarca. Mirenlo. Qué... Qué majestuoso. Como que conseguirlo en medalla es relativamente fácil, pero en el juego me acuerdo que muchos sufrimos encontrándolo. Me vinieron esos stickers. Sí, están bonitos, pero no sé qué hacer con ellos. Así que... No sé. Fácil se los regalo a mis hermanos. Y también tengo las páginas, pero solo tengo como que tres fichas de la Serie 3. Así que... Estoy abierto a cambios. Bueno... Después de todo, solo quería las micas. Bueno, acabamos este reto de puntos. Usando ahora a Hilarion en el equipo. Y déjenme decirles... Odio a Hilarion. Es de los jokies que menos me gustan. Y no sé por qué. Nunca he tenido ninguna mala experiencia como tal con él, pero es que... Su diseño me desespera. Y también que acá está mal en cuenta de Jokie Watch 2. Y... Es odioso. Además... ¿Por qué todos los jokies que pudieron haber puesto para tener el boost de puntuación tuvieron que elegir? Que ir a Hilarion. Él es... O sea... Por ejemplo... Reisando Jokies que hemos recibido antes. Melognian es un atacante. Así que... Vale la pena. Luego está... Dragón Azur. Un atacante. Ilustre. Un atacante. O sea... Ahí sí funcionaba. Pero... Hilarion es un stunner. Y como que en el reto de puntos... Stuniar al enemigo no sirve mucho porque... Uno va al reto de puntos con Jokies y ya de posición fuertes para aguantar los golpes. Así que... ¿Cuál es el punto de paralizar al enemigo? Pues ninguno. Mira, ahorita lo puedo hacer y no voy a perder nada. Hilarion está ahí nomás solo por el... Bonus. Es básicamente un score booster. Pero... No sé si va a ser mejor que usar el antivoro gordito. O sea... Tampoco es que le haya sacado mucho provecho al antivoro porque la acabé arruinando. Pero... Hoy era algo. Así que... Déjenme inundar mi tablero de intelectos. Ya casi acabo. Y... Ya lo logré, lo logré. Con esto se va a mi primer continuo. Caracho, no lo llené completamente. Ya. Mi segundo continuo pero ya inflé a todos. Tengo ahorita creo que cuatro intelectos. Así que... Solo me queda esperar que Arceus, Enma y todas sus etnias me bendigan. Vamos. Uno. Dos. No, 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 no. Ay caracho. Voy a usar y en aguantarle ahorita. Estoy a salvo, estoy a salvo. Tres. ¿Por qué no nos tenemos los del tiempo? Cuatro. Pero... Tal vez me pude haber hecho uno quinto pero ya no me alcanza el tiempo. Caracho, si hubiera medido bien lo hubiera hecho... Lo hubiera hecho mis cinco. Lo peor es de Grachou Real me tapó la puntuación. ¿Cuánto hice? Trescientos cuarenta y ocho... No suerte. Tres millones cuatrocientos ochenta y tres. No. Treinta y cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y siete. O sea, Hilarion... Hizo una mejor puntuación. Sé que Naranjanian lo hubiera rompido pero no, no voy a ahorrar para él. Me niego a fracasar en la Scramble Navidad. Cuesto cincuenta y cinco. Saben que normalmente apunto al puesto cincuenta. Pero... O sea, esa semana tomando en cuenta que Shogun Real es el premio... Él tiene que conseguirlo sí o sí. Él es muy OP. O sea, no sé si voy a usar todos mis cartas del alma en él una vez que lo consiga porque... De nuevo, el evento de Navidad. Pero... Ya lo tengo asegurado. Ahora hablemos del evento. Como ya saben, estaremos recibiendo la próxima semana un evento de Navidad. Eh... Por alguna razón el evento llega el veintiséis de diciembre. Cuando Navidad es veinticinco. Pero... Ya... Pues el problema de NHN. El evento ya llegó en Estados Unidos. Pero tomando en cuenta las diferencias que tienen estas versiones ahorita... Dudo que sea exactamente igual. Porque para comenzar que el evento americano ya tiene yokais de Yokai Watch 3. Además de que recibieron un nuevo yokai de pase. Y si ese yokai llegara a nuestra versión... Sería genial porque... Es Coma Stark, Kirakoma o como lo vayan a localizar acá. Algunos le dicen Coma Estrellado. Que si saben es uno de los yokais más OP de Puni Puni. Y tomando en cuenta que Naranjñan llegó ahorita... Sería muy útil tenerlo. Pero... Ahorita todo esto está en duda. Así que... ¿Qué es lo que tenemos de momento asegurado? Bueno pues tenemos a Santanyan. A Coma Santa. A Santayiro. Que pueden ver aquí. Y también tenemos... Tenemos ya confirmados que van a llegar... Tengu y Capatigrado. Gracias al leak de Nononian. No apoyo mucho los leaks. Pero... Bueno pues... Acabé viéndolo de casualidad porque me compartieron la imagen. Pero aún así... Hay mucha ambigüedad con el evento. Va a ser una Scramble Battle. Y no va a ser una Scramble de Unikirin. Unikirin sigue en el Expendekai. Creo que sí. Pero... En la versión americana ahorita el punto de la Scramble es... Ah mira si sigue. El punto de la Scramble es de que el top 5 se lleva dos pases. Y a Santanyan que por alguna extraña razón no está en el Expendekai. Así que... Esa es la razón por la que quiero ahorrar. O sea... Si va a venir un Yokai de pase... Tan fuerte como... Coma Star. Definitivamente quiero ser preparado. Porque... Él me va a ayudar un montón a grindear y a farmear Yokais. Así que... Seguiré ahorrando de momento. Así que... Eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos vemos en la próxima. Cuando hable del evento de Navidad. Porque sé que todos van a querer eso. Así que sin nada más que decir... Este ha sido Maurio y nos vemos. Chau chau.